El boletín de este viernes registra 7,174 nuevos positivos que elevan a 489,631 el número de infectados desde la llegada del coronavirus al país. De ellos, 444,925 se han recuperado y 40,440 son los enfermos COVID confirmados a la fecha. El informe además notifica 7 defunciones y ya suman 4,266 las muertes en República Dominicana a causa de la enfermedad. El Distrito Nacional registró la cantidad más alta de los nuevos casos, con 1,822, seguido de la provincia Santo Domingo con 1,354, Santiago con 657 y Puerto Plata con 585. Otras 13 provincias registraron más de 100 positivos en la última jornada. El informe también detalla que de las 2,261 camas COVID de la red hospitalaria, 740 están ocupadas para un 33%. En cuidados intensivos, hay 196 camas en uso de las 585 disponibles para afectados por la enfermedad, lo que representa un 34%. En tanto que de un total de 469 ventiladores, 128 están ocupados por pacientes COVID para un 27%. La positividad diaria es de 39.90% y la de las últimas semanas se ubica en 28.7%. Rosemary Félix, CDN.